¿Y tú qué hiciste el viernes? Bueno, primero, ¿quién eres? Me llamo Suri Dorantes Mi canal es QueFishTV ¿Tu nombre sí es Suri, güey? Sí, Suri Bueno, me llamo Suri Sadai, pero es como... ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! Gracias ¿Hay algo detrás de eso? ¿Cómo significa? Sí, es bíblico Significa el todopoderoso es la roca No manches, entonces Estamos aquí con La RocaTV Nos contabas, tienes un canal que se llama QueFish Sí, que se llama QueFishTV, decidí de unos meses hacia acá Que un día de la semana iba a ser dedicado a contenido LGBT Todo empezó porque hice una serie Bueno, todo empezó con la que salí del closet Y decidí ser una persona más abierta En temas LGBT, sobre mi sexualidad Sobre eso, con la idea de normalizar Sí, el tema LGBT No, pero espera, espera, no, espera, detente ¿Eres youtuber? ¿De tiempo completo? Soy youtuber full time, sí Full time, es youtuber full time, güey, vive de esto Voy a estar aquí en este canal, en ese canal Porque es su canal Suscríbanse ¿Cuánto tiempo llevas haciendo YouTube? Seis años ya No manches, güey Seis años Yo empecé, soy como de la segunda generación de youtubers ¿Por qué? ¿Por qué hay generaciones de youtubers, güey? No es la escuela O sea, dejaron de existir ya Sí, hubo como una primera generación ¿Quiénes son los de la primera generación? Youtubers como Sandy Coven, Soy Tato, Wavir, Wherever Tomorrow Bueno, después de esa generación, yo soy de la que sigue Para los que no saben o no están versados en el tema Tú eres hija de Irreverente B, que fue un proyecto azteca, ¿no? Exacto, de TV Azteca, sí ¿Todavía existe? No, ya, se murió hace como dos años Que en paz descanse Ajá, exacto, Dios quiso Porque claramente los talentos de Irreverente B se fueron a hacer sus canales ¿De serio? No, yo ya tenía mi canal antes O sea, yo hice mi canal Irreverente B le gustó mucho y me dijo Oye, vente a hacer contenido para nosotros Ay, qué chingo Lo que ayudó mucho en Irreverente B fue como una plataforma muy padre Donde todos como nos apoyamos y por eso despegamos un poquito más Acompáñame a escuchar esa triste historia Esa triste historia Yo llevo ya nueve años de hacer videos De hecho, hacía videos antes de YouTube, así de viejita soy Wow Tanto que tuvo un momento donde se acercó conmigo En ese entonces Ricardo Blanco, director de YouTube de México Hace ocho años, bueno, conmigo y con la gente del show que hacíamos Que se llama Nerdcore Y nos dijo Wey, nadie en México sube contenido a YouTube Entonces estamos buscando gente como ustedes, generadores de contenido Que suban videos Y nos dio un canal partner Que en ese entonces tenía 10 mil millones de requisitos Para que comenzáramos a subir videos Y nos valía, wey Era de... Oh De vez en cuando subíamos uno, nosotros no sé qué, Lola El show se acabó como seis meses después de eso Un año después, irreverente B Oh, ustedes pudieron haber sido irreverente B Bien No mames, wey Salí con una gran escuela de hacer contenido en vivo Y por eso hoy en día hago streams En vez de ver videos Ah, ok, de videos, ah, está bien Pero bueno, no estamos hablando de Ophelia, estamos hablando de Suri Cuéntanos más de ti ¿Eres de la Ciudad de México? No, yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz, soy jarocha Estamos hablando de transiciones, ¿no? No Ok, va, perfecto No Quiero dejarlo ser claro Ajá Me vine a estudiar acá y ya me quedé acá Ay, qué bonito, qué chingón Y estudié cine y pues con eso del cine Bueno, Ciencias de la Comunicación y Cine Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación No manches Es, sí Pues ya Y por eso es youtuber Y por eso soy youtuber, mírame ¿No has querido hacer nada con cine nunca? Pues hago series, las webseries Entonces eso es como lo más cercano que he tenido de producción Hagamos uno stop En Diagnosis nadie sabe quién es, obvio todos saben quién es Yo sé Pero hagamos uno stop, cuéntanos de las series De qué son, de dónde vienen, de qué tratan Yo me especialicé en guión De hecho acababa de salir de la escuela Y aquí en México como hay que ser todólogos Pues normalmente los guionistas son directores Entonces Todo empezó como Tengo como seis amigos así, güey, no manches Como un experimento En una convivencia conocí así a muchos youtubers Y les hablé y les dije Hay que hacer una serie A ver qué se me ocurre Y normalmente ilustro mi vida, ¿no? En las series Entonces hice una serie sobre una niña Que hace videos en YouTube Esta serie se llama Yubi Esto lo subí a mi canal Eso fue lo que vieron Irreverente B Dijeron queremos que la hagas en Irreverente B Entonces ya me pasé a Irreverente B Seguí haciendo esta serie Pero empecé a hacer series donde salía Yuya De hecho la primer serie que hice para Irreverente B salió Yuya Salió Miranda Ibáñez Otro chico que sí desapareció ¿Cómo se llamó ese chico? Luis No ¿Qué? Un tal Luisito como ubica de chinos No, 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 no No, no, no Sale Luis Valadez Que ahorita sigue haciendo YouTube también Casi no es tan conocido Sí Fueron como el... ¿Quieres salir? Hay una bestia ahí que se llama Matu y quieres salir Sí, ya sé ¿Qué te pasó para los que ubican a Matu? Ahorita no puedes estar acá porque... Soy alérgica a los gatos Y está bien que seas alérgica a los gatos Fallé como lesbiana Otra, sí, has tenido muchos problemas en tu vida Francacé como lesbiana De repente así, poder de ligue nulo Sí, ya Ahora te explico todo Soy más de perros Amo los perros Y no soy alérgica 1, 2, 3 Se llamaba esa webserie Y después hice Friendzone Mis títulos bien bizarros Y esa Ahí donde se me ocurrió experimentar ya con el tema LGBT Puse como una parejita de lesbianas ¿Yo sabías de lo tuyo en ese entonces? Sí Como que ya decía yo No tarda en reventar este asunto Pero mientras me voy a proyectar en otras personas O sea, y era súper trágico Porque ahí la discriminaban por ser la encha Eran como mis temores proyectados en este personaje, ¿no? Entonces, si quieren ver el pasado de la mente de Zuri Topan en Friendzone Que seguramente está... Tiene el canal de Irreverente B Ahí está Le fue para Irreverente B Le fue muy bien, de hecho Sí, los episodios de donde se besan ellas son los que... Tienen más picos Y ya después de eso salí de Irreverente B, salí del closet La última webserie que hice se llama Dique C Y sí, es abiertamente, o sea, súper LGBT Dirigida a un público homogéneo, ¿no? El tema de lo LGBT es que debería ser movimiento por la diversidad Claro, exacto Eso incluye gente heterosexual Es para todos Exacto, sí No me gustan los clichés, no me gustan los estereotipos Me gusta que la gente vea y diga Ay, sí, a mí me pasa eso Es una lencha, pero yo también sufro de amor, ¿sabes? O sea, que una... Ajá, que sea un hombre heterosexual que diga No, sí, a mí también me ha pasado, me han plantado Sí, y otros contenidos no hay banda que sale a decir ¿Qué me ponen las mujeres? Y cosas así, muy gratis Sí, hay de todo Desde el personas que me dijeron Desde que saliste del closet Eres demasiado lesbiana Y es como... Wow, no sabía que había como... Niveles... Lesbianda Niveles de lesbianda Hay mujeres lesbianas con pedigrí Uy, no... Una mujer lesbiana con pedigrí Es una mujer que nunca ha tocado un pene Goldstar Exacto, sí Que también hay chicos gay goldstar Goldstar, sí, sí Y de hecho hay chicos gay platinumstar Un chico gay estrella de oro Es un chico gay que nunca ha estado con una vagina Si nació por cesárea Y nunca ha estado con una vagina Es de platina Ay, oh my god No, pero yo sí nací Sí, sí Nunca, nunca, nunca Qué fuerte Qué fuerte No, sí, yo soy goldstar Sí A mí que bueno Ay, ok Estas ya existen Sí, soy goldstar Tan que conozcas a una chica trans y... Fíjate que si he estado con chicas lesbicas que salen conmigo O sea, digo conmigo porque soy un pene O con un chico en otra situación Pierden algunas amigas Porque son amigas culeras de... Güey, ya no tienes pedigrí, güey Oh, qué fuerte No tengo amigas lesbianas que me describan Qué bueno Me parece muy bien Mis amigas son de que... Ah, uy, ¿y cuándo vas a tener? Son heterosexuales todos Ok, nada más porque seguimos en tu introducción Entonces haces videos, eres youtuber, estás de cine Y eres guionista, güey Sí, claro Qué chingo Nos habíamos hablado hace mucho tiempo Porque en mis días Puedes ser youtuber de tiempo completo Porque ahora yo... O de ser generadora, al contrario Trabajé como manager de varios talentos Quise hablar contigo y nunca tuvimos chance Nunca conectamos nada Nunca cedio y nunca funciona Porque yo vengo de agencias Y entonces como que te venía siguiendo el hilo Y le decía a Suri que Yo me sigo hablando con un chingo de youtubers Ajá, sí, por amistades Y por la sororidad y hermandad del youtubers Ajá, contigo nunca hablé Y justo tú saliste del closet, güey Sorpresa Y era de güey, justo con la que no hablé, güey Qué pedo Sin decir nombres, evidentemente Ajá De que me compré playeras Traigo así la pulsera Amo 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 restregarle a la gente la cara Que soy lencha, ¿no? A huevo, así sí Pero entonces No me di cuenta que Muchos de mis amigos Pues son Están en el closet, ¿no? Entonces recientemente fuimos a un andro gay Recuerdo Eso fue la semana pasada Fuimos a un andro gay Y varios amigos No querían que los grabaran ahí Porque decían No, es que no quiero que sepan que estoy aquí Porque pues qué miedo Y las marcas Y qué van a decir Y mi cabeza hizo click Y dijo No, o sea, yo estoy en contra de eso Y me enojé Y es como, los amo locamente Y son mis amigos Son mis amigos muy cercanos Ajá Pero es de no, güey Y es como, no Y me enojé Y me enojé Y fue como Es que alguien lo tiene que hacer, güey Alguien tiene que decirles las netas, güey Y les dije, sabes que estás bien mal Y tuvimos como pequeños rosas Y al final yo también respeto Y entiendo porque yo estuve en el closet Y la gente tiene razones muy válidas Para estar en el closet Pero sí me enojé O sea, fue como ¿Qué? Es neta O sea, es como que ¿Es neta? Que lo tienes que decir Sí, qué feo, ¿no? Y ahí me di cuenta que Evolucioné O sea, que antes no hubiera dicho a nadie Te digo algo, mira El closet para mí Hay un chingo de closeteses Que no son el closet Hay muchas chicas trans Que no quieren decir que son trans Y a mí me choca un chingo Ok, culera Porque tú no lo quieres decir Entonces ahora me toca a mí Educarte a toda tu familia A todos tus amigos, ¿sabes? Porque tú no lo quieres hacer, ¿no? Me echas a mí el peso Y tú claramente podrías ser parte de esto Pero también hay gente Que sí tienen motivos para estar en el closet En fin, para mí es Como la gente que vive en Estados Unidos Si es mexicana Ajá Pero no lo dice Sí, que nacieron güerillos porque No dieron la fortuna Ajá Y lo niega, ¿no? O sea, se vale Se vale negar que eres mexicano Es cierto En Estados Unidos Pero güey Estás negando también una parte tan bonita de ti ¿Cuántas cosas aprende uno cuando sale del closet? ¿No está muy cabrón eso? Sí, mucho ¿No está muy cabrón? Y cuanta banda chida, bonita Ideas nuevas Modos de acercarte ¿No? Es como de... Futa Claro, sí, sí, sí Como el meme del dude que le va creciendo el cerebro Y... Sí, sí, sí No, sí Por ejemplo, de hecho ahí me di cuenta que O sea, suena súper alzado Pero me di cuenta que yo avancé ya más En el proceso de mi vida De pensamiento, de open mind Que ellos, que... Yo antes estaba en el clóset Con ellos Con ellos Y ellos de que eran abiertamente gays Y no había problema Y ahora yo estoy como del otro lado de la acera Y ellos de que ¡Ay no! Ahí me cuentas ¡Voy a perder mis views! ¡No man! Ahí me cuentas cómo te fue en la marcha ¡A nuevo! Exacto Me cuentas qué tal estuvo ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? En eso me alegro mucho Y te lo agradezco de corazón Porque tú eres una persona bastante más visible que yo Sobre todo en YouTube Que lo hagas Vale mucho Hay muy pocas personas con más visibilidad Y sobre todo en lo LGBT Que nosotras ¿Me explico? Yo tengo pocos suscritos Pero por ejemplo en Twitter Yo soy la segunda persona trans con más seguidores a nivel mundial ¿Me explico? Hay impacto Y la verdad es que más que la banda Porque seguramente quien está viendo esto ya salió en el clóset Ya lo pensó, ya lo procesó Pero los chiquitos Sí, que apenas están descubriendo Que apenas están viendo Que ya se enteraron porque el internet Tú no sabías nada hasta qué edad Uff, o sea Mira, yo ya sabía que algo andaba raro Porque yo estaba en la primaria y todas De que el novio y el novio y el novio Y yo así Me interesa No quiero hablar de novios Sí, pero Las niñas que buscaban a mi hermano Esto me encantaban O sea, me encantaba Me encantaba que fueran a vernos Que fueran mi hermano mayor Se rodeaba de niñas Cuatro años más grande que yo No, bueno, entonces tú así feliz con las mayores, ¿no? Sí, yo sí Y entonces de que Ay, hola, no sé qué O sea, y yo así No podía dejar de verlas Estaba yo feliz O sea, inconscientemente Yo sabía que algo andaba diferente Te juro que yo escuché el término lesbiana Hasta los quince, dieciséis años Yo estaba muy grande A huevo A huevo Y luego todavía no tienes información O sea, sí había internet Pero no había un YouTube Me explico Sobre todo, no había alguien que dijera Yo soy lesbiana Y esto es así Y no pasa nada O sea, no pasa nada Exacto No había representación O sea, sí había internet Pero no había representación Yo podría hasta argumentar Que las cosas se ponen mejor Cuando sales de cosas Exacto, se ponen mucho mejor Porque tienes un peso menos en la cabeza Y tienes menos dichos Exacto Sí, claro O sea, totalmente En un mundo donde Lo único que ves son heteronormatividad Así de que todos son Hombre y mujer Hombre y mujer O sea, pues yo vengo de un trasfondo religioso Mis papás son pastores Me imagino que lo has hablado mucho en tus videos, ¿no? Es la primera vez Sí, en realidad sí ¿Es neta? Sí, es neta No me gusta abordar el tema Porque papás Papás familia Sí, sí Y la gente va a juzgar diferente porque no son sus papás No, y aparte pues ellos tienen una iglesia muy grande Y sé que yo soy el gusto culposo de ellos O sea, sé que la gente de la iglesia de mis papás me mira No lo dice, pero ven mis videos Claro que ven mis videos El día que subí el video de salir del closet O sea, toda mi familia lo supo, se enteró, lo vio Y ahí yo me di cuenta que ellos ven mis videos O sea, soy el gusto culposo de todos ellos ¿Era como un negocio el tema de iglesias? ¿De iglesias? Sí, o sea, ¿cuál es el negocio? Ah, no, pues no, no, en realidad no es un negocio Es más bien un lugar donde la gente va a buscar paz Y a buscar a Dios, a acercarse a Dios y así es ¿Pero se administra igual en inglés? ¿Cómo funciona? Ah, no, viven de las ofrendas, sí, los ofrendas, los diezmos ¿Viven enteramente de las ofrendas? Pues mis papás, la verdad es que empezaron, bueno, invirtiendo ellos Mi papá es jubilado y así Si quieres, no hablemos de tus papás, sino en general Como negocio de las iglesias Es como que nunca había, me acaba de quedar el 20 que Yo he hablado con un chingo de emprendedores Nunca he hablado con alguien que este negocio es la religión Ah, ya, sí Pues sí, porque al final del día sí es un negocio Y sí es negocio, ¿no? Pues sí, sí es un negocio Nos desviamos fatalmente del tema Corróborame esta Hashtag corroborame esta Hay una leyenda acerca del tema de patrimonios Si mueres, heredas, estas cosas Claro, sí, sí, sí Que la iglesia le pide las herencias a la gente que está enredada con el sistema de iglesia No, eso yo creo que es muy católico Aquí la gente diezma porque la Biblia dice que tienes que dar la décima parte de lo que ganas a Dios Y que Dios te va a bendecir Y literal, décima parte, sí Ajá, la décima parte, o sea, el 10% De hecho, yo diezme mucho tiempo Como el santo impuesto Ah, por eso diezmo Exacto ¡Ting! Y las ofrendas es lo que nazca de tu corazón Que dices, oye, estoy alegre, quiero dar la décima Y lo mismo que mucha gente deja Y dejando de lado el mensaje de odio contra la gente LGBT y toda la discriminación Asumo que se hacen cosas bonitas Sí, claro, en él sí Hacen mucho trabajo Altruismo Ok Por ejemplo, van a las calles, les dan desayunos a las personas indigentes Ok O van a comunidades, dan juguetes a los niños O que es tan necesario que se desolamienta también Sí, súper bien O que llevan, que médicos a tal lugar Les hablan de Dios y todo, pero Sí, pero igual Ayuda mucho Sí, sí, claro Son muchas muy buenas Solo por, a ver, ser académicas Y también rescatar que no todo es odio de parte de la mitad religiosa O sea, vuelvo a hablar de LGBT Evidentemente ya hablaste de salir con tu familia religiosa y estas cosas, ¿no? Sí, claro ¿Te ha ido mejor en YouTube con tu vida LGBT? Sí Yo creo que sí Es que como es algo muy personal, muy mío Siento que como persona de adentro hacia afuera O sea, como que me sentí más libre, más segura de mí misma Más feliz y todo eso se proyecta O sea, sin darme cuenta La gente me escribe Oye, te veo más relajada Te ves más feliz Te ves más tú Te siento más genuina O sea, ¿no? Y sí, o sea, se nota Oye, ¿y cómo ves en la banda? De mi lado de la vida Pasó algo muy chistoso Comenzaron a aparecer los youtubers ¿Qué tú los llamaste? Porque generación Este, a los youtubers de generación con pedigree Que comenzaron a salir de closet algunos etc, ¿no? Ajá, claro Y fue noticias Se comentó etc Mientras tanto, una horda de youtubers que ya hacían contenido LGBT Nos quedamos de Sí, es cierto Y ya estábamos acá ¿Ya te has empapado de esta banda? Vi un par de videos Sí, vi uno de David Alegre Y uno de Carlos Briano ¿Ya los conociste? Sí, sí los conozco ¿Y a Pepi Teo? Ah, Pepi Teo, claro Sí, son mis vecinos ¡Son tus vecinos! De razón, güey Vives en el departamento en la zona más jota de la sección ¿Tienes alguna opinión de estos youtubers? Exacto Sí, sí sentí yo feo Porque ellos no salieron del closet Porque no estaban en el closet nunca, ¿no? Ajá Sentí como que tienen toda la razón Pero también, o sea, bueno, uno tiene una vida difícil Uno no pide que estas cosas pasen, o sea, no lo planeamos Yo no lo hice por números, yo lo hice por asuntos meramente personales Ah, no, 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 en este caso sí No, no solo eso Es como si, o sea, mira, si de repente ahorita sale en el closet tal vez este el gordillo No Prepárate para que tú y yo no somos nadie Claro No, de repente ahora todo el mundo Ahora alguien salió del closet, ¿no? Así, prepárate Exacto, exacto Es como siempre hay un pez más grande que ¿Qué otro? Ajá, claro Un pez, bueno, perdón No fue a propósito ¿Qué fish tiene algo que ver con el tema religioso? Más o menos, ¿no? En Veracruz hay una expresión muy cool que dices tú Ah, qué fish, qué pez, qué onda Ah, ok Entonces de ahí lo agarré Pero también dije, ah, igual combina con La idea era como hablar de noticias Dije, qué está pasando, ¿no? Qué fish, qué onda Ah, pues como qué pez, ¿eh? Pero ajá, también la iglesia de mis papás se llama Pescadores de Hombres Entonces dije, ah De hombres De hombres Cuota, güey, eso puede ser un nombre de un antro gay muy bueno, güey Ya sé ¡Guau! Así como... Afuera, por delante de la iglesia, por atrás del antro Y pensé... ¿Hay algo en particular que le quisieras compartir a niñas chiquitas, lesbianas O algo que aprendiste tú ahorita que, güey, ojalá hubieras sabido desde antes Claro Uno hace las pases con eso Pero he pensado, ¿no? Hubiese salido del closet más chica Hubiese aprovechado más tiempo ¿Te da rabia? No, en realidad no Porque algo que he aprendido es de que las cosas son así por algún motivo, ¿no? Tal vez si no hubiese enfrentado todos los procesos no sería quien soy hoy, ¿no? Y yo soy muy feliz siendo yo ahora Todo tuvo que ver, ¿no? O sea, todo fue conectado, ¿no? Estoy feliz, pero yo creo que entre más pronto te aceptes a ti mismo Por lo menos ahora el primer paso, ¿no? Que es salir del closet con uno mismo Ojalá pudieran hacerlo, pues, más chicos, ¿no? Más jóvenes Entonces... Eso está padre El otro día... Justo en Veracruz, de hecho Estaba en un evento con la Universidad de Veracruz Y se acercaron a chicas Yo siempre digo a la banda Si ven a alguien trans, den un abrazo La comunidad trans es el rubro de sociedad donde más suicidios se intentan Sí, sí La estadística va a pagar por 47% Que quiere decir que más gente trans se intenta suicidio Que lo que bombarderos suicidas se intentan suicidios Que la estadística es 30% O sea, es la banda del planeta que más se quiere quitar la vida Y la estadística de vida dentro de lo trans Brasil es de 33% En México hay 5% Estados Unidos es de 50% Yo soy longeva para ser trans Eso va a cambiar con las dos generaciones Claro, claro En fin, el caso Hay una autoestima re que te rebaja en el ámbito de la gente Entonces yo siempre digo a la banda Denle un abrazo a alguien trans Si lo ven O si la ven Y por consecuencia mucha gente me da abrazos a mí Pero no se supone que era a mí Eran otras personas trans Claro, sí, sí Aunque aprecio mucho Lo sabe hacer el caso Claro Se acerca una niña de 15 años, güey Y me da un abrazo y me dice Gracias a ti le dije a mis papás Llevo 2 años de ser lesbiana Y yo hacía el cálculo de O sea, llevas desde los 13 Güey, a los 13 yo no me había dado mi primer beso, güey Sí, güey Qué feo Yo me dijeron... Ah, no, yo sí me di mi primer beso a los 13 Porque lesbiana... Con mi mejor amiga Casi Ya ven Suri, lesbiana desde los 13 años Gracias por pasar Ah, no, pero yo era cristiana O sea, yo iba a la iglesia Y eso era para probar Y para experimentar Siempre es bueno probar y experimentar Claro Así sea en la iglesia Bueno, muchas gracias por pasar por acá Por mi muy hoto canal No, gracias por invitarme Sí A tu morada A mi morada A mí, a las banderas Además que estamos en un lugar bien raro Es que normalmente yo grabo afuera en el sofá Ah, sí, sí Y Suri vio las banderas y digo Güey, yo quiero grabar acá Bueno, vamos a grabar allá Es que está padre Está bonito, sí Y espero, bueno, cualquier cosa Evidentemente la pueden encontrar con mucha facilidad Pero busquen que Fish te ve, ¿no? Sí, que Fish te ve Que Fish te ve Y busquen en Twitter, diviertanla Echale el perro si quieren pegarla De todo, de todo Pero mejor háganle plática bonita Me encanta lo que haces porque Sobre todo traes la visibilización por delante Y es muy necesaria Sí, súper Pudiste haber guardado silencio Como muchos youtubers que conocemos Y honestamente me da un poquito de rabia Porque hay mucha banda que le sentaría a ver más gente Sí En público Claro, claro Sobre todo, bueno, o sea No quiero sonar discriminatoria Pero mujeres casi no habemos No, bueno No, LGBT no Muy pocas ¿Youtubers grandes? No ¿Youtubers medianos? No No Es que he buscado de hecho Así search Sí Pobrecita Como si fueras alien en la tierra Sí Hay más personas como yo ECO, ECO, ECO No, pero es... O sea, me refiero a influencers Sí Sí, sí, sí No, the guy language Somos una plaga Un poco, sí Me refiero a influencers Sí, entiendo mucho eso Y la neta sí, somos pocas Y justo todos tienen este miedo de Voy a tener menos views No mames Sí No, es de... Ah, ajá, exacto Sí, no, es que... ¿Sabes qué viene después de eso? Nombres No, no vamos a dar nombres, wey Porque el clóset es sagrado Y hay banda que está en el clóset por motivos Y saldrán en su momento Y cuando salgan Ellos no son los que van a tener que vivir Con el arrepentimiento Porque no salía antes Claro, cada quien, cada quien Sí Guiño, guiño Perdón, perdón Gracias por estar aquí No, gracias a ti Beso Adiós, bye Bye Y sobre todo muchas gracias a Carol Santana Por editarlo Este video Tengo que admitir que cuando hago entrevistas No siempre vengo con algo en mente No mucha gente cuando se sienta a hacer colaboraciones O los youtubers traen como este tag en mente O queremos hacer X, Y, Z Y vamos a jugar a tal juego y estas cosas Y yo más bien solamente quiero ¿Qué les digo? Conocer a la gente Suri en particular Era alguien con quien no había hablado Yo creo que formalmente Ever Nunca Y justo Tenía como esta curiosidad de conocerla A ver qué hace Como su vida de youtuber Sobre todo porque Entre todos los youtubers con los que he hablado Que vaya que he hablado con muchos Suri es alguien con quien nunca Nunca había cruzado palabras Más que un Tenemos que hacer algo un día Así que me llenó Me llenó mucho de alegría Poderla tener acá en mi casa Y grabar estas cosas Y luego también No sé, siento que Todavía quedaron muchas cosas Por hacer y hablar No sé Si vayamos a volver a hacer algo más Yo siento que A lo mejor no hicimos como este Como este Como click inmediato De que vamos a cambiar un chingo de cosas Para el resto de la vida Pero Pero Por lo menos lo que se tuvo acá Se platicó Fue divertido Y salieron a luz Una cantidad de temas Que pues por lo menos No sé, fue bonito hablarlos con alguien No sé si ya han visto Que también se grabó un video Mío para el canal Bueno, un video donde aparezco Para el canal de Suri Dense una pasadita Donde ella está haciendo preguntas Súper rudas De lo trans con banda Que 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 les digo La gente no sabe nada Un video muy entretenido Y hasta un poco triste Bueno, no triste Porque pinche Suri Sabe elegir a la banda Cagada Y ignorante al tiempo Lo que sea que se signifique En fin Vámonos a las preguntas Leo Wiccan dice Que la depresión Es una enfermedad Tan estigmatizada Como el ser gay En su redacción Hace entender que el ser gay Es una enfermedad Que claramente Pues no, no lo es Pero bueno, el caso Es un error De esos que cometo yo Cuando escribo en Twitter Que también escribo con la reacción Con las patas Y luego dice La gente no lo entiende O sea, ese es el ejemplo La gente no entiende Y piensa que la persona Lo elige Igual que ser gay Es de esa banda Que es Bueno, primero que todo Sí, claro, tienes toda la razón Leo Hay una cantidad de gente Que dice Ay, ya No estés triste Y digo Pues si pudiera No lo estaría Pero estas cosas Pues me pasan Y la neta, neta Es un problema en general Por fuera del tema De la depresión La banda Yo creo que hasta nosotros mismos Nos cuesta mucho Encontrar espacios Para empatizar con alguien Sobre sus complicaciones No Fíjense Tomen nota De la cantidad de veces Que alguien nos cuenta algo horrible O algo triste O algo rudo Y luego Ahí vamos nosotros Pues a mí Tal, tal, tal Como que Bueno, yo me voy a insertar En tu historia Y mi marco de referencia es tal Y eso Pues de entrada Siento yo que Una falta de enseñanza De empatía No, no sé si No sé cómo cambiar eso No sé si valga la pena cambiarlo Pero es como pensar Cómo es nuestra naturaleza Que pensamos que Pues que de cierto modo Lo que le está pasando a alguien Si no me pasa a mí Entonces ya por consecuencia No pasa del total Pues evidentemente Eso es súper falso Así que Bueno, gracias Leo Miguel Ángel Roberto García Alejandro Paredes dice Me causa mucha gracia Que los videos sean de 10 a 15 minutos Y luego lo demás Son preguntas y respuestas Pues sí Pero pues mira Como el emoji Faga Gallegos Barriga dice Hola, soy un chico trans Tengo 14 años Y nadie sabe esto De mi aparte De mi psicólogo Quiero transicionar Pero me da miedo Que si le digo mis papás No me tomen en serio ¿Qué me recomiendas hacer? Va, ok Pausa Pausa Calma Tranqui Tranqui Arranquemos por acá Fe Lo primero es Estás más que a tiempo O sea, tienes Todo el tiempo Mira, tú piensa que Yo salí al closet a los 28 Me hubiera encantado Haber sabido tu edad Acerca del tema trans en general Que envidia Y que bonito Que además podamos platicar Estas cosas acá Pero Bueno, pues porque Las nuevas generaciones Pues siempre Ojalá siempre les toque más fácil Que los que pasaron antes ¿No? O pasamos Bueno, como sea En fin A lo que voy es Tienes tiempo Tienes tiempo Tranqui Ahora tú tienes que medir Uno Tienen que saber tus papás Me explico Y hay varios No los conozco No sé exactamente Qué tipo de personas son Y por consecuencia Cómo podrían reaccionar Yo sugeriría hacer esto Prueba las aguas Vélez presentando Alguna película temática Gay O alguna película temática Pues sí Que hable de gente Que travesti o trans A ver cómo reaccionan Si resulta que son Supra conservadores Como lo pueden ser En muchas ocasiones Pues entonces estuve pensando Cómo hacer para ir suavizando El tema Me explico Capaz Capaz Que ellos de repente Comienzan a pensar Ah, pues a lo mejor Fes gay Y qué O sea, eso quiere decir Que ya lo comienzan A procesar Y digerir lentamente Lo digo porque Si tú Si tú piensas Que ellos van a reaccionar mal Este Y primero que todo No lo sabes Entonces solamente Dale un poquito De pensamiento A que A que capaz Si tú no sabes Cómo van a reaccionar Pero bueno Si te han dado En mil pistas Que piensas Que ya todo el día Hablan mal de la gente LGBT Es maricón No sé Que fueron a la marcha Este por la familia Organizaron una marcha Por la familia No sé Algo así Que tú digas Ya ni modo Me jodí En ese caso Tú mide Qué tanto necesitas De su ayuda Ahorita Porque a esta edad No puedes tener Un trabajo Tú legalmente hablando Eso quiere decir Que bueno Capaz si no te dicen Que te vayas de la casa Pero te la hacen De jamón Un mierdero De desastre de cosas Con tal de que sigas Con tu vida Y eso no está tan padre O a lo mejor Si te tienes que ir Pero entonces ahora Buscar a ver Qué familiar Te recibe Cosas de ese corte Vale la pena Considerar No es broma Que lo que es Referente a tu Lo que puede ser Tratamiento hormonal Estas cosas Lo busques Por caminos alternos Con cuidado Me explico Con cuidado O sea No estoy diciendo Ya asesina Un orco Y extraele su testosterona Y ahora te la vas a clavar Y es así Te vas a hacer Hombre Tranqui Tranqui Es solamente Ve investigando Como qué cosas Puedes hacer Para evitar Digamos Lo que puede ser Desarrollo cuerpo Y estas cosas A esta edad No es más Si tienes dinero Ve y habla con un endocrino Y dile Oye Cómo lo hago No Este Y el caso es O ve Haciendo cambios sutiles En tu vida Para irlo asumiendo No Y que Digo Si tus papas Tienen dos dedos de frente Y lo ven Eventualmente Los vas a obligar A ellos A preguntarte A ti No Si no En últimas El punto Y a todo lo que voy Es Yo Si Mira Si sabes Si sabes Que va a haber problemas No salgas del closet Me explico Es como Aguanta Aguanta Vara Gradúate Sal Ten por lo menos Una educación Base No O sea Ya ten por lo menos Una escolaridad De lo que Pues perdón Si es 14 Pero pues mínima Y luego Ahí sí Mídele el agua A los camotes A ver Cómo te vas De casa Rápido Y vas planeando Llevas planeando Esto años Entonces te va a quedar Muy fácil Cosas así Trata de no poner Tu educación En peligro Me explico Sea lo que sea Que vas a hacer En últimas Puede ser que No sé No sé Puede ser que Tampoco tienes que estudiar Para todo Pero el punto es Tú Checa Checa Cuánto necesitas A tus padres Para tu vida Y Y de ahí Pues más bien Mídele Cuánto tienen que saber Eventualmente Si ya comienzas a hacer cosas Con tu cuerpo En lo clínico Busca un familiar Busca Esta es la clave Para la salida del closet Y para contar Las negociaciones Y secretos De negociaciones Es esta Busca un familiar Que sí te apoye O un cercano Que sí te apoye Que tenga el oído De tus padres Ok Entonces el momento Que vaya a pasar Y esto aplica Para todas las salidas De closet En el momento Que vaya a pasar Primero habla Con esa persona Y diles Que estén al tanto Y que Que le vas a decir A tus padres En algún momento Cuando ya lo hagas Avísale Ya les dije Ya pasó Se acabó ¿Qué va a hacer esta persona? Cuando tú no estés presente Él se va a hacer el pendejo No va a decir Que ha hablado contigo Esperemos que sea Ese tipo de aliados Si no Capaz y si dice Yo he hablado con él Ella Y pasaron estas cosas Y en eso Le dicen Pero no me parece tan grave Entonces ya que tienes Validación de un tercero Frente a los ojos De tu papá No eres una persona loca Y eso ayuda mucho Para uno Las negociaciones Como las salidas De closet en particular Así que tú Ve pensando Quienes son tus aliados Y mil de los muy bien Mira Game of Thrones Ve pensando muy bien Quien está de tu lado Y quien no Y no le hagas el feo A los que no Solamente Comienza a tomar tu distancia Con esas cosas Y ya Pero volviendo al punto No salgas del closet Si no tienes que salir Porque Puedes vivir tu vida Como tú Muy tranqui Y eventualmente Tus papás Les dirás Sabes No pasa nada Pero Yo recomendaría No salir del closet Si no te toca Y medirle el agua A los camotes De repente No sé Busca pelis Invita a tu mamá A ver una Y si acaso Le vas diciendo Así muy solamente Ah me interesa el tema Y ya Si la ves así Una bobada Corrígela No Este A ver qué piensa No Y capaz Si los invitas A ir suavizando El tema Lo digo porque Mira Me pasó a mí Yo salí del closet A los 28 Y por el momento Que sale el closet Si yo sé Que mi historia Es como Pues me enteré Muy tardecito Entonces Este Pues luego salí El closet de inmediato Pero mucha gente Me decía Güey Tú tuviste Veintitantos años Para pensar en esto Y irlo digiriendo Mis papás me decían Yo tuve horas Horas Desde que me dijiste Y me cayó En el 20 De la posibilidad De que tú vayas A transicionar Y que vas a hacer Estas cosas Así que Pues es un poco injusto Y ya en chinga loca Y hoy en día Pasando O sea en ese momento Me parecía la cosa Más injusta del mundo Pero hoy en día Pasando por todo el mierdero Creo que siempre Ellos tuvieron la razón Con ese tema Y no me arrepiento Pues porque salí bien Pero ya Eso Todo lo que te acaba de decir Es la teoría A De salir del closet La teoría B Si tienes los huevos Es B Diles de frente Diles no tienes opción A la verga No te callas Este Si no te gusta Me voy de la casa No Es súper radical Pero es como quitar una cura Ya la quitaste Ya lo saben Entonces también te quitas De problema Eso lo recomiendo De nuevo Solamente O sea Es que Es que no Es como No manejes un Ferrari Si No rentes un Ferrari Si no sabes manejar Es algo así Es como El accesorio más bonito Que le puedes dar Un coche de carreras Es aprender a manejar Algo así Es como No te avientes No te avientes Sin paracaídas A las caídas Y pues mucha suerte Con eso Igual Y venos avisando Cómo vas Y de nuevo Tranqui 14 Súper Güey Qué envidia Mucha gente trans Quisiera saber A los 14 De su transición Y esas cosas Qué chingón Vanessa Cardul Dice Se llama distimia A ese estado De tristeza Prolongado O vida Gris Gracias Y sí Justo Me gusta A la medida Que graba el video Me quedaba como De nuevo Que como era Como era Como era Como era Como era Y se me fue Fue el total Lo siento Pasa Pero bueno El caso es Lo raro De la distimia Para enredar Un poquito De lo que está Hablando en el video Del tema De depresión Es que No te sientes Ni bien Ni mal Siempre Es como Gris Así Noto bajito Entonces no es depresión Pero sí O sea Es una depresión A largo plazo Cuando tienes depresión Estás encerrado en casa No quieres salir No quieres saber de nada Nada te place Todo está roto Cualquier cosa que suceda Te lo puedes auto adjudicar Ay no Es que la puerta No cierra Como yo En la vida No sé Cómo sea Pero Cuando tienes distimia Simplemente Estás aquí abajito Y Y Y hay algo Que yo recuerdo De mi vida Antes de transicionar Es que Tanto como No me ponía triste Extremo Tampoco me ponía feliz En extremo Una de las cosas Más difíciles de lidiar De mi transición Ha sido enfrentar Mis sentimientos Entender que Aunque voy a estar muy feliz En algunos momentos También voy a estar muy triste En algunos momentos Y saber que esas tristezas No son el fin del mundo O así como esas tristezas No son el final De la existencia Saber que los Arribas Y los super felices No son sostenibles O sea que eventualmente Eso se desaparecerá Y pues ni modo En fin Así que Para mí fue raro Toparme con eso A los 28 Imagínense Y cuando hablaba Con mis amigas Mujeres y género El tema Me decían Sí pues sí Voy a los como 14 A 18 Muchas pasamos Por ese momento De aprender a enfrentarse Con tus emociones Y aprendes a valorar La variabilidad ¿No? Porque tener Lo que llaman mood swings ¿No? Para ser súper triste A súper feliz A súper triste A súper feliz En unas horas Eso está divertido Porque de cierto modo Te ayuda a pensar De modo diferentes Problemas similares Entonces lo aprendí A tener mucho cariño A ese tipo de cambios De ánimo Pero bueno El caso Todo eso es Desde que yo salí De esta cosa Que se llama Distimia Gracias Vanessa Por dar el nombre Why is Guru Girl Dice Te ves muy bien No sé si sea Mi impresión Solamente Estás más delgada Y se te sentía Te siento genial O te sienta genial Lo que sea Que hayas cambiado Pues sí De hecho sí Está prendiendo mucho peso Estaba haciendo Un tanto ejercicio Más como comiendo mejor Y he estado además Cambiando un poquito Como cosas alrededor De mi vida Es enteramente Validos ¿No? La verdad es que Yo una persona muy flaca Antes de comenzar A hacer transición Y ahorita Pues no Y pues ya Es hasta Hasta me impresiona Que se noten los videos Pero seguramente Voy y miro mis videos Antes de decir Ay güey Estaba hecho un tonal Sea lo que sea No necesariamente Sea mejor o peor Es solamente Es que ¿Qué te digo? Hacía mucho ejercicio Antes de comenzar Mi transición Y ya no Y eso me pesa Más por el ejercicio Y el tema de endorfinas Y estar muy activo mentalmente Y ahorita siento Que tengo mucha hueva No sé si tiene que ver Con el tema de hormonas Yo creo que no Tiene que ver más bien Creo que tengo una vida Un poco relax Y no debería Pero en el caso Si he estado perdiendo peso En los últimos Como desde el comienzo del año He perdido unos 7 kilos Entonces Sanshiro dice Carol me obligó a pasar Para ver Cómo la mencionas En el video Que ponemos para repetir Carol es quien edita Estos videos Y está marcada Al inicio del episodio Como quien lo hace Gracias por hacerlo Y fue muy bonito Carol yo te encontré Gracias a Sanshiro Seguramente ya Eso lo sabemos tuyo Pero los demás No saben Sanshiro es un amigo De hace por lo menos Por lo menos 8 años Creo yo Y nos hemos visto En una cantidad de lugares Hemos hablado En una cantidad de espacios Y momentos después Originalmente Yo me acuerdo Que cuando te conocí Sanshiro era Sanshiro el troll Y pues ya no Tiene un show Que está transmitiendo Este Es en vivo No sé si lo hace en YouTube Pero definitivamente Lo encuentran en iTunes Entonces búsquenlo Y como Ellos vienen De la comunidad de nerdos Entonces es bonito Hablar a Sanshiro Hablar de cosas geek Pero geek clavadas Y hace nada Tuvo Franco Escamilla Este Haciendo cosas bonitas Bueno es que les digo Gente Gracias Gracias por presentarme A Carol Gracias Gracias caballero Pancho Kun dice Tengo 27 años Y pensaba en el suicidio Cuando tenía 9 o 10 Pero no por depresión Y tristeza Sino porque Ser una opción Si ser gay No resultaba difícil Para mí O sea Parecía que era un camino fácil Y la neta Si La ironía La ironía Del pinche cuerpo humano Wey Con el que estamos Atrapados Este Y yo decir todos Pero pues luego de repente Pasa por aquí Robot ¿Cuál cuerpo humano? No la ironía del cuerpo humano Y el tema de la muerte Es que Si tú te quieres suicidar Wey Es un acto de ingeniería Ni el hijo de madre No No Que tienes que saltar Pero no más de tanto piso Que te No O sea Como que Tomas pastillas Entonces Te vas a Se anuro Te vas a sofocar Horas de sufrir No sé qué Y si hay camino Te vas a ahogar Entonces En fin Es complejo Tienes que De verdad Tener muchas ganas De quitarte la vida Para quitártelo Mientras tanto Así como Es difícil Suicidarte Para muchas En la gran mayoría De los casos Hay gente Que random Ah Es que sabes Que estornudó Mientras iba subiendo La escalera Piso mal Y se cayó Ya No es como Que cuando no te la quieres Quitar Wey De repente Tu pinche cuerpo Pues una cascarita De huevo Pero cuando si Te la quieres quitar Tu cerebro mismo Conspira Para que te sea imposible Me va a doler Entonces ahora me duele El doble Ahora me duele El triple En fin Es que te digo A lo mejor Son como verificaciones Evolutivas Para que no nos estemos Quitando la vida Todo el día Cada vez que nos solucionemos Con alguna cosa Y aprendamos A tener de cierto modo No sé Como modos De afrontar la realidad Y sobre eso Vivir más O algo así Pero bueno Del otro lado Cuando se trata Lo identitario Y del tema De cuerpo Siempre le salía Más fácil Es Me quito la vida Porque es como Piensas que fuera Como una Ya resetea Y a ver Si te sale Otra Otra tirada En la tómbola De genética Y de opciones De cómo vivir Y asignaciones No Entiendo mucho Tu sentimiento Y pues bueno Impresionante Que alguien A los nueve Y diez años Haya pasado por esto Y me pregunto Si alguien En tu familia Se enteró O si tú Estabas rodando Rodando por la vida Con ganas O ideación suicida Y nadie lo sabía Me alegro mucho Que estás acá con nosotros Qué bonito En fin Me acaba de pasar por la cabeza La idea de un niño De nueve años Que tratando de quitarse la vida Qué pinche raro Suena eso Mariana Silva Dice Hablando del tema Depresión En estos días Caí en cuenta de algo Y ahí les va Hace un rato Traigo todo un problema Porque escucho mi nombre legal En todos lados La gente donde vivo Me conoce mucho Y de pronto me cuesta Por lo mismo Presentarme como chica Que a veces se adelantan Y no puede A tal punto En que empezó a vivir Una doble vida No dice Mariana Entonces una como chica En redes sociales Y otra como chico En público Y estás de súper hueva Eso lo entiendo Mil Pero bueno Entonces dice Mariana De pronto entendí Que esto me está llevando A caer en tristeza Porque en lugar de empoderarme Como Mariana Sin importar De que no tengo Un gramo de feminidad Si tienes un chingo Y aviso tus fotos A huevos Y te conozco Y a huevos Y le doy la razón A mi miedo El cuestionamiento Y a la discriminación Entonces decidí A partir de ese punto Empezar a trabajar Justo eso Presentarme con mucho miedo Como Mariana Aunque me cueste Entendido que poco a poco Te libera Y descubres que tal vez Este no está todo Tan mal Y justo Pues sí Fíjate que a mí A mí me cuesta Me costaba En un momento Que de repente Alguien grita Por ahí lejos Mauricio Y yo así No voltees No voltees No voltees No voltees No voltees No voltees Chin volteé Güey Y es un poco complejo He aprendido A manejar Karate Y Kung Fu Verbal A la hora de decirle A la gente Güey Por favor no me digas así Entonces Hasta en restaurantes Así de plano adelante Caballero Quieta Paz Paz Dalai Y me volteo Y le digo al güey Por favor usa pronombres femeninos Me explico Es como Como que si tú le das El comentario Desde la queja Se van a poner a la defensiva Y puede que las cosas Pues no funcionen O sea O bueno Si ok Y ahora tengan rabia Por contigo Este Entonces Cuesta un chingo Ese tema Escuchar tu Tu nombre Este Legal En Estados Unidos Hay gente que dice Tu nombre muerto Bueno en fin Cuesta un chingo Que la gente te refiera A 7c Y es lento El proceso De educarlos A ellos Pero pues también Tú te tienes que ir Acostumbrando a eso Y la verdad es que sí Toca Ahora mira Te voy a decir algo Yo sé que tú conoces A mujeres lesbianas Butch Chicas lesbianas Que viven de modos Muy masculinos Que tienen una apariencia De género Pero masculiniza Morica Yo corto Tiene como este look Así como Y ellas igual Aún dentro de su look Enteramente masculino Y rudo Igual te dan la mano Y te dicen Hola Soy Juliana No Este No No porque Digo Yo No porque Es que Es que en este caso Pues te estoy diciendo Que es tu nombre Tu nombre legal Pero más bien Es porque trae una libertad De que saben Que la gente va a pensar Lo que sea Que quieren pensar Entonces te dan la mano Y ya dicen Pues yo soy lo que soy Y fin Tú también Tú eres lo que eres Este da la mano Y con 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 Cero miedo Cero miedo Porque en el peor De los casos Pues mira Tengo una amiga Tengo una amiga Que tiene registrado Nombre de hombre En su IFE Y todo el día Me dice Ella Pues sí Es un hombre de vato Y pues soy yo Yo soy lo que soy Y pues así Quien dijo que los nombres Tienen que ser Este es un poco extremo Y me parece chingón Digo extremo No es más bien raro Rara vez escuchas Alguien hablar con la libertad Así Pero dice Quien dijo que los nombres Significan Que son de hombre Y de mujer Como la mayoría De la gente Se nos educa Que sí son un nombre O sea que Mauricio No puede ser Nombre de mujer Pero fíjate Que yo conozco Mauricias Entonces Este En fin El caso es Como con los perros Que si te vuelen El odio Entonces saben Que estás asustada Y por consecuencia Actúan congruente A eso Si tú Mientras más Trabajes La confianza De presentarte Con tu nuevo nombre Más fácil Te va a quedar Y llegar a un momento Donde no hay duda En el peor De los casos El tiempo solito Se va a encargar Porque fíjate Que con la edad Que tenías Mira Mauricio Mauricio todavía Tiene 28 años Yo ya tengo 34 Y llegar a un momento Donde Mauricio Es un chamaco En los recuerdos De muchas personas Que ya La neta Nadie Ya ni conoció O sea La verdad Es que tú Vas ciclando Con tu vida Y unas 10 personas Se van a quedar contigo Pero de resto De en adelante Pues no Este Bueno Espero Espero ayude Igual con el tiempo Se van las cosas José Luis González Ramírez Dice Querido Quede en shock Cuando ligaste La discapacidad Con enfermedad Este concepto Está revaluado La discapacidad Aparece No por una condición Físico-personal Sino interactuar Con el entorno Si hay barreras sociales Hay discapacidad Sería chévere Que te hicieras Un video Sobre discapacidad Y derechos sexuales Tienes toda la razón Y ese abrazo Colega Una andina Ay, qué bonito Que todavía me sigas viendo Este Sería Sabes que voy a ir a Bogotá Yo creo que en unos meses Y a lo mejor Bueno, en fin En fin Este El tema de la discapacidad Con la enfermedad Pues sí Sabes que Tienes Tú Sí Va ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el cuerpo Solamente tiene que operar De este modo Y si no eres discapaz? No Tienes absolutamente Toda la razón Dejando eso de lado Yo creo que Ahí Me encantaría hacer un video Del tema Yo creo que prometo hacerlo Porque siento yo Que la pelea De la gente Dentro del rubro Discapacidad Es la misma Que la pelea De la gente En el rubro indígena Que la misma De la gente En el rubro feminista Que la misma Que la pelea En el rubro de la gente En el ámbito De la diversidad Entonces Inclusión Derechos Igualitarios Y que apliquen Y si hay algunas Aristas De cosas específicas Solamente para la gente Que los están pidiendo En lo femenino O para las feministas Más bien Pero a fin de cuentas Es un tema de Güey Queremos todos Estar en la misma mesa Y no Y no Mi pelea Y la pelea De la gente En rubro De discapacidad Siento yo Que es exactamente La misma Visto desde puntos De vista diferentes Siento yo Ichigo Ichigo Chami dice En febrero Me recetaron antidepresivos Y fue súper fuerte Para Ichigo Y dice Me deprimí aún más Solo tomé los antidepresivos Tres días Y los dejé Porque me da miedo Empezar a ser dependiente De ellos Y también que pierda El control De sacarme adelante A mí misma Pero he seguido En ir en pica Y pues bueno Muchas veces Porque tenemos miedo A tratarnos No, ahora no sé Qué hacer No tengo dinero Para un psicólogo ETC Bueno, mira Arrancando por acá No le tengas miedo A los antidepresivos Es más El tema de dependencia Es hasta falso Porque los antidepresivos No son Hay gente que los toma Como pastillas De la felicidad Caray Hay gente que los toma Como pastillas De la felicidad Más bien el tema Es el siguiente Tus emociones Son volátiles ¿No? Triste Felicísima Triste Tristísimo Triste Felicísimo Esos cambios Te pones Una persona Muy difícil Para Por lo menos Para operar En algunas cosas Imagínate que Tienes que meter Un nivel de calma Ante de situaciones Un poco rudas Pero si te da tristeza Que te digan algo Y te vas a poner A llorar inmediatamente Pues es muy difícil Estar al son De tus emociones Entonces más bien Los antidepresivos Más que crearte Dependencia en ellos Lo que hacen Es que como que Le bajan el volumen Al drama Y también A la ultra alegría Me explico La otra cosa Que pasa Es que Digo Depende de lo que te receten Y lo que estés tomando Pero lo que pasa Es que Ya no estás tan requete feliz Pero tampoco estás tan requete triste Estás como en este tono medio Y eso Considéralo Como ponerte el cinturón De seguridad En vez de estar Por todo el coche A medida que el coche Se está moviendo con mil cosas Tienes el cinturón Estás amarrado a la silla Y entonces ya solamente Te mueves tantito Y ese es el momento Para que tú arregles tu vida Organices tus cosas Ya que no estás discutiendo Con medio planeta Puedas como medio Dejar cimientos Este Para que luego Cuando dejes de tomar Los antidepresivos Igual Las cosas no se caigan Por sí solas Y por su peso Entonces Yo recomendaría Más bien Si te lo recetaron Tómalos ¿Qué más da? Mira Todo el día Tomamos todo tipo de cosas Para cambiar nuestro sentir Tomamos café Para despertar Y sentirnos despiertos Tomamos vino Para tratar de desconectarnos Un poco Fumamos mota Para relajarnos O encontrar momentos de risa Este Todo el día Estamos tomando químicos Y cosas Para cambiar Cómo nos sentimos Los antidepresivos Lo que pasa Es que te lo recetan Y tiene este estigma De que Si los tomas Es porque eres Alguna suerte de loser Porque pues güey No Perdón Tu cerebro Hay cosas que no genere Y ya Y más bien son un hack Qué bueno Qué bueno Que se desarrollaron Y que existen Y que los puedes usar Para esto Pero tú velos así Acuérdate Cinturón de seguridad Están ahí Para que Ya que estás amarrada Puedas manejar el coche bien Y ponerlo a andar En el sentido que es Y luego si los puedas Descontinuar Y digamos 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 Que desarrollas Una dependencia ¿No? Que sería una dependencia psicológica A menos que estés tomando algo Tan fuerte Que sí genere dependencias Pero bueno Este Digamos que desarrollas Una dependencia Luego Y que tu vida Está organizada No Tranqui Es más Está organizada Y los puedes pagar Está organizada Y está sacando adelante cosas No sé Es como Te lo juro Te lo juro Que son positivos Y más bien Estás pensando Te estás poniendo La barra muy arriba No Es como Yo tengo que estar Bien Y naturalmente Bien Relax Porque Pues para eso son Por eso se desarrollaron Sí Yo sé que hay gente Que abusa Del tema Del uso antidepresivos Este Pero Parece entender En tu caso Que Te los recetaron No los tomaste Y estás triste Maddie Quinty Ojalá hubiera visto Este video antes Porque dejé Los antidepresivos De golpe Y me dolió La cabeza Como una semana Exacto Exacto Justo el tema Es que tu cerebro Es un bicho raro Y le toma tiempo Acostumbrarse a las cosas Como este tipo De cambios químicos Y pues ya Y mira No tienen que ser Los antidepresivos Literal Puede ser También Como había dicho En la pregunta anterior El café Si tomas café Por mucho tiempo Tu cerebro Se acostumbra Estar recibiendo Este tipo de café Entonces Tu flujo sanguíneo O tu irrigación Cerebral Más bien Tu cerebro Ya está acostumbrado A recibir tanto De irrigación Si dejas de tomar Cafeína Todos los días Estás pasando Menos sangre Por tu cerebro Y por consecuencia Él va a estar así ¿Por qué? Oxigéname Pasa sangre Dame cosas Y está en pánico Y por eso te da la cabeza Cuando ya has desarrollado Una adicción al café Eventualmente Te vuelves a acostumbrar No pasa nada El cerebro tiene plasticidad Y te acostumbras A las cosas Pero pues sí Así es como Es Yo dejé de tomar Mis antidepresivos Este año Después de Creo que cinco años Y pasaron cambios Un cambio bien raro Es parte de mi pérdida De peso También va Porque luego me enteré Que los antidepresivos Que tomaba El exapro Manejaban diferente Hacían algo Con el tema de peso No sé si tiene que ver Con la ansiedad No sé bien De dónde viene Pero mucha gente En foros decía Ya yo dejé de tomarlo Para poder perder peso Y yo ¿Qué? Y vea Ahora Yo también cambié Mi vida Después de dejar Los antidepresivos Porque yo me hice Un acuerdo De si los dejo Lo reemplazo con algo En este caso Lo reemplacé Con ejercicio Que de paso Y yo creo que no lo dije En el video A mí toda la vida Me dijeron Que la salud Es belleza Y de cierto modo Si todo falla El antidepresivo Natural Más útil Conocido Y documentado Es hacer ejercicio Porque tu cerebro Recibe Un chingo De beneficios Si tú sales Caminas Y no llevas una vida Que sea De descanso Y de estar en casa Entonces Igual y eso También puede ayudar No sé Pero bueno En fin Ya pasó Lo que tenía que pasar Eso fue todo Gracias Por pasar por acá Y de verdad Este Un abrazo especial A Suri Por dejarse grabar Para mi video Dejarse entrevistar Gente Vayan a ver a su canal Y díganle cosas Bonitas a Suri Que ella está haciendo Cosas muy bonitas Me sorprendió mucho Suri es bastante Más alta Que lo que yo pensé Que era Este Es una persona A todo dar Y se nota Que vive una vida Completamente Bueno En su mayoría Alejada de lo LGBT No como que tiene Este tema De que es La semilla LGBT En un mundo De personas heterosexuales Y como que Está pasando Así como de Uy no sé bien Qué soy Ni quién soy Ni qué pedo Ni qué cosa Y no sé qué Pero bueno Yo soy Suri La niña Un poquito más rara Que mis amigos Heterosexuales Que no sé qué En fin Este Fue una experiencia Muy bonita Voy a hacer más entrevistas Voy a tratar Voy a tratar De no tener Dos entrevistas Seguidas Pues para que sea Tema entrevista Tema entrevista Y así Pero díganme ustedes Qué piensan de este tipo De contenidos Y si quieren que lo siga Haciendo también Porque también Oye Feliz está de hueva Que no hagas un Un video normal Sino que sea hablando Con alguien Chacoteando Y la chingada Va Se vale Déjenme en los comentarios Lo que opinan Cómo lo vieron Cómo lo piensan Y para todo lo demás Mua 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 Gracias por ver el video.